El compromiso que habíamos hecho con la gente del barrio de poner en condiciones de hacer la remodelación de este parque así como veníamos haciéndolo con otros espacios públicos y siempre con el concepto de tener en cuenta que o consideramos nosotros de la gestión que los espacios públicos son el espejo de la ciudad y bueno, nos quedaba este parque que también es muy usado por los vecinos, por los chicos de acá, con sus abuelos muy concurridos y bueno, la integración de un lado de la vía con el otro lado de la vía y a través del circuito aeróbico La Fraternidad se ha trabajado en la remodelación, un proyecto que ha hecho la Secretaría de Obra Pública a través del secretario Musachodi la remodelación de este parque, el convenio que hemos tenido con la escuela técnica para ese gran juego que han realizado que está en su parque, que va a ser instalado acá y bueno, alguna circulación dentro del parque alguna instalación de recuperación de los juegos que se han extraído, de reacondicionarlo alguna circulación como te decía, mejorar la iluminación y bueno, por ahí una sorpresa de hacer alguna fuente es algo que por ahí el secretario lo puede explicar mejor como para darle realmente la importancia que se merece este parque y este barrio de San Salvador, ¿no? trabajamos con distintos sectores que están bien definidos como en los otros parques, ¿no? que tiene un sector de juego, otro, un sector central que lo definimos en algunos casos lleva un portal de acceso que en este caso por la dimensión y la característica no vamos por un portal, pero sí va a estar muy bien definido lo que son los accesos va a tener tanto acceso del lado de la vía, un acceso que es principal, pero del lado del cruce de la vía y por supuesto del caso de calle Giacomelli va a tener dos accesos importantes y tiene una parte central que es de forma oval, donde se colocan tres fuentes una en la parte central que es con plato y por rebalse, que trabaja con distintas alturas de los platos y por rebalse y otras dos fuentes laterales que son con un chorro central y por supuesto con iluminación LED la distinta fuente después también hacemos, como venimos trabajando con la iluminación, que es iluminación por medio de farola también con iluminación LED y lo que hacemos mucho hincapié también nosotros es la parquización y lo que es toda la parte de jardinería Acá va a ser distinto porque hay mucho arbolado Bueno, acá tenemos un inconveniente que el proyecto por ahí interfiere un poco con algunos árboles por eso si los vecinos ven que estamos sacando los árboles es porque en el diseño no lo pudimos resolver y lamentablemente a mí en particular y a la gestión tampoco nos gusta matar o sacar algún árbol pero sí seguramente van a haber, hay interferencia con el proyecto y vamos a sacar la idea, dejamos lo más que puedan, pero sí alguno como ha sucedido en todos los otros predios lamentablemente para resolver el proyecto hay que sacarlo y el plazo de obra yo creo que andaría en dos meses y medio dependiendo del clima por supuesto, cada compañero de dos meses y medio porque vamos a trabajar, vamos a poner tres cuadrillas en distintos frentes de la obra vamos a poner tres grupos para tener un avance muy rápido y resolver la obra el más pronto posible Más allá de los juegos que puedan reciclar, ¿van a incorporar algunos nuevos? El que va seguramente si pasas por calle Teniente Gutiérrez en la escuela técnica ya está el juego afuera, se lo ve ese juego ubicado en el sector de juegos infantiles más el reciclado de todos los juegos y seguramente el intendente va a poner una plata a ver si autoriza porque está medio duro a comprar algunos juegos y no sé ¿Lo comprometemos a ver cámaras? No, 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 sin duda que sí la idea es poner algún juego inclusivo así para darle más accesibilidad al parque y también para los chicos con capacidades diferentes que también puedan disfrutar de este parque entonces creo que la inversión en juego va a ser inclusiva